Hola, mi nombre es Mirosaba González, yo soy ingeniera forestal y trabajo en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Quiero comenzar por comentarles lo que es un incendio forestal. Este se describe como el fuego que corre sin control en el bosque. Este va afectando flora, afectando fauna y también a personas, ya que en nuestros ecosistemas, nuestro bosque, tenemos ejidos y comunidades. Las personas que habitan estos tienen que desalojar y dejar todo atrás, cada que hay un incendio de estas dimensiones, para ponerse a salvo y dejar que los combatientes hagan su trabajo. Para que se inicie el incendio forestal se necesitan tres elementos. Uno, es el calor, otro es el combustible y por último el oxígeno. A estos tres elementos le llamamos el triángulo del fuego. Con el calor me refiero a una fuente de energía de activación. Esta puede ser un rayo de forma natural y una ocasionada por el hombre podrían ser fogatas o arrojadas por lo que llamamos el efecto lupa. Este se ocasiona debido a residuos como vidrio o basura reflectante que con la energía que pone el sol sobre ellos generan un punto de calor y este a consecuencia genera el fuego. El combustible viene siendo la materia orgánica que generan nuestros bosques. Las hojas y ramas que se encuentran en los suelos, esto sirve de material para que el incendio se extienda. Hay estadísticas que demuestran que el 99% de los incendios forestales son generados por actividades humanas. Ya sea intencional o no, estas actividades que vienen de diferentes fuentes nos afectan año por año. Una principal son las actividades agrícolas. Estas abarcan como el 50% de los incidentes. Luego también están los descuidos humanos. Estos son fogatas que no apagamos bien o la casería furtiva o colillas de cigarros mal apagadas. Estas han generado un incendio gigante que no se podría imaginar que una cosa tan pequeña pueda ser el causante. Por eso mismo también hay que cuidar los residuos. Con lo que ingresamos al bosque es con lo que tenemos que salir. No hay que dejar nada atrás porque igual como mencioné está la basura abandonada que crea este efecto lupa que aunque no seas tú iniciando el fuego directamente es el causante. Así que recuerden la próxima vez que visiten un área dejar todo como lo encontraron o mejor y sean preventivos para evitarlos una situación como la que vivimos el año pasado.